Y llegamos con los liberales Ya llegó Julián Pedolla al pueblo de Puerto Nadre Y puso en conocimiento que todos van a votar a la Cámara Ya los votantes en fila comienzan a sufragar Para elegir en la Cámara el que tiene que ganar Nareño, a Julián queremos Nareño, compromiso en serio Nareño, allá lo tendremos Nareño, se alientan los sueños Y en la sierra Un saludo a Jairo Díaz Zenaida Inudo Política no es promesa Pero si de compromiso Julián Bedolla lo dice Comparte sus ideales Es un hombre inteligente Luchando por todo un pueblo Por eso correspondemos Nos vamos todos a votar Nareño, a Julián queremos Nareño, compromiso en serio Nareño, allá lo tendremos Nareño, se alientan los sueños Y Oscar Presente también En su equipo de trabajo Nareño, nareño, Gracias por ver el video.